Por cierto, ¿tú a qué te dedicas? Cariño, no hay más que verlo. Yo soy una auténtica reinona, honey. ¿Eso qué es? ¿Medio reinona? Eso es reina de los pies a la cabeza, amorcito. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Eso? No, yo soy portero. ¡Oh, portero! Me encantan los deportistas. Y dime, ¿te dejas meter muchos goles? Bueno, no entra nadie que yo no quiera. Soy portero de fincas urbanas. ¿Portero de fincas urbanas? Me encantan los porteros de fincas urbanas. ¿Tenéis todos tanta monología? Sí, la verdad que sí. Hay gente que dice que no, que tal, pero sí.